El servicio penitenciario, los hombres cuando fallecen le dejan como beneficiarias a sus señoras y esto no ocurría a las mujeres que eran del servicio penitenciario. Cuando ellas fallecían, sus esposos que cobraban una pensión no lo hacían. Entonces a partir de ahora este beneficio no solamente va a ser para todas las mujeres, sino para también los hombres de que son convivientes o esposos de las mujeres que trabajan en el servicio penitenciario. Así que es un irrestricto caso de justicia social para los hombres que también tienen derecho a que si su compañera fallece o le sucede algo, también está resguardado ante la ley para él y para sus hijos que queden vivos en esta cuestión.